¡Muy buenas! ¿Cómo me les va? Yo soy Valdomero González Ríos, el de historias por contar y anécdotas por escuchar. A partir del domingo 31 de julio los voy a estar acompañando en la nueva sección llamada La Boca Llave del programa Son Son Progresa Televisión, donde vamos a estar hablando de cultura, patrimonio, turismo, historia. No se lo pierda en su canal Son Son TV.